He tenido el honor de trabajar para mi país y le digo lo de siempre, que las cloacas no generan mierda, la limpian. Yo entiendo que me parece injusto todo lo que le está ocurriendo a su majestad y que tanto le debemos todos los españoles. Otra cosa es que haya intereses.